El Salmo de la Iglesia Todo el Salmo, el mismo salmista, el pueblo que canta, todo el que llora, el enfermo y el pobre, quien ha recibido una buena noticia, el que se ha sentado a un banquete lleno de invitados, es todo un grito al rostro de Dios. Al Dios que aparece vivo, se desea viviente y cercano, que ha socorrido nuestra sed en otras fuentes y pozos. A Dios grito, canto, me vuelvo, le doy gracias, gimo, le llamo, bate el corazón, fuerzo la garganta, expongo la angustia, espero auxilio a auroras boreales, vísperas y lucero. Al oído de Dios Grito en la alabanza, en la acción de gracias, en los vítores, en los plenilunios, en las torrenteras, en las raíces soterradas, en los cielos que proclaman. Yo con todos, en la misma dimensión de Israel, Moisés, patriarcas y profetas, Miriam, Isabel, la mujer que grita en medio de la multitud. Va dicho todo a la misma altura de la boca de Dios, a su oído, a su rostro, en salmos de música interpretada en medio de la catedral, la plaza, la tierra y huerto del cosmos entero. Suba nuestra oración como al incienso, con todo su olor y humo, en la humareda vaya la plegaria de hambre y sed, de dolor y cansancio, de miedo y alegría, de deseo de vida y alejamiento de la muerte, de sentir la seda de tus manos y cómo mi barro va tomando la misma figura de tu imagen. La oración y el salmo, la queja y el dolor, la alabanza, la alegría, toda la marcha anupcial y de entrada, de abrir las puertas en Sion al Rey que viene, se llene de ramas de olivo, de trajes de fiesta, de mantos color púrpura, de túnicas sin rasgar. No hay blasfemia cuando se dice que Dios escucha, que Dios es amor, que Dios nos salva, que Dios nos oye, que Dios está siempre con nosotros. Toma la mano, démonos el beso de paz y continuemos la celebración del salmo que grita al oído de Dios, a su presencia, que habla con el susurro tenue o sin las palabras que aún no tenemos aprendidas. Miramos el rostro y sabemos que nos escuchas, tú, oh Dios, abres los brazos y nos acoges en tu comprensión tal llena de mirada tierna y bondadosa. Mereces un himno, descienda como lluvia tu acción atenta a los deseos y súplicas, a nosotros que proclamamos las mismas experiencias de todas las generaciones, los mismos sentimientos y posesiones. Escúchanos, va dicho a tu misma cara y oído.